Hola que tal mi nombre es Ricardo y bienvenidos a este canal, el día de hoy les enseñaré como recrear la corona de la bruja escarlata, en especial esta edición que salió en Doctor Strange y el multiverso de la locura y lo mejor de todo es que es completamente funcional, así que no te despegues, esto es Recreando y comenzamos. Comenzaré pegando la plantilla de la corona en una hoja de cartón, la plantilla te la dejaré en la descripción del video y deberás imprimirla en una hoja tamaño carta, para esto puedes ayudarte de pegamento blanco o bien pegamento adhesivo en barra, después te puedes apoyar con una regla para deslizarla por el molde y así asegurarte de que quede bien pegadas de punta a punta, de esta forma esto nos ayudará a darle firmes al molde, una vez seco comenzaremos a recortar con tijeras por toda la parte externa y posteriormente con ayuda de un cúter y con mucho cuidado cortaremos cada uno de los orificios internos, en este paso tendremos mucho cuidado de cortar sobre las líneas para que la forma que nos quede al final sea lo más exacta posible ya que de esto depende el terminado final, es decir cada uno de estos orificios ya que si no los cortamos de manera correcta no podríamos darle este efecto, una vez recortadas todas las piezas procedí a colocar los moldes en una hoja de foamy, esto para marcarlas y recortarlas de la misma forma que la plantilla, es decir primero con tijeras y luego con cúter en el centro, y recuerden siempre utilizar el cúter en una base de cristal o en un espejo, esto es para no rayar la mesa o superficie donde estemos trabajando, en este caso puedes utilizar foamy de cualquier color, pero una recomendación sería utilizar foamy rojo o negro, esto es para que al terminar en caso de algún deterioro no se asome el verdadero color del foamy. Ya que tenemos todo recortado utilizamos una regla para marcar y pegar sobre una línea recta las tres partes de la corona, esto teniendo cuidado de que la línea recta cruce perfectamente de punta a punta, después ya que tenemos armada la plantilla completa, comenzaremos a colocar tiras de foamy moldeable o pasta para modelar sobre la corona, esto con cuidado de seguir la forma del molde tal como te muestro en el video. Un tip para asegurarnos que el foamy no se despegue del molde es utilizar un poco de pegamento blanco sobre el cartón antes de colocar, en este caso yo utilicé herramientas para modelar, pero puedes improvisar con palillos o palitos de paletas que encuentras en la papelería, una vez terminado el centro procedemos a colocar cuatro tiras más a los costados, en este caso me refiero a esta parte de los costados, tenemos que hacerlas lo suficientemente gruesas para que puedan soportar la presión que nosotros vamos a ejercer, ya que de lo contrario podrían vencerse o incluso reventarse. Después colocaremos la pieza completa sobre un bote de plástico y cubriremos con plástico por un par de horas hasta que el foamy se seque, esto nos ayudará a darle la forma circular de nuestra cabeza, después utilizaremos una diadema de metal, esta yo la conseguí en un local que vende diademas decoradas, venía con adornos y forrada con tela, solo me aseguré de que la base fuera de metal y lo demás lo retiré, esta base nos ayudará a hacerla funcional, con ayuda de alambre delgado realizaremos la base de la corona, esto en la parte interna donde se encuentran los picos del centro y dos piezas más de metal a los costados, estas piezas las pegaremos con pegamento instantáneo y esto nos ayudará a darle soporte a estas piezas que son más frágiles, en este caso yo me refiero a esta parte interna, estos picos que tiene aquí por dentro tienen un alambre, de igual manera en la parte de las orillas le puse los mismos alambres para que mantengan la forma y no se vayan a romper, después marcaremos el centro del molde y luego el centro de la diadema, posteriormente con mucho cuidado comenzaremos a pegarlos, primero del centro y luego hacia las orillas con pegamento instantáneo, en este paso tenemos que utilizar suficiente pegamento, ya que esta diadema de metal deberá estar muy fija sobre la base, después comencé a pegar con silicón frío los moldes de foamy que recorte al inicio sobre la base interna de metal y el cartón, esto para cubrir por completo la diadema, después utilicé un cautín para delinear toda la diadema, nuevamente comenzando con la parte externa y luego con la interna, en este momento es cuando vamos a hacerle todas las marcas que se observan en la película, esto le dará más realismo a la corona, aquí me estoy refiriendo a todas las marcas que nosotros vemos, desde hacer el delineado de cada uno de los tubitos que nosotros les pusimos, como las marcas de la parte de aquí, como las puedes ver, las marcas que se ven e incluso por dentro también delinear toda esta parte para que se junte con la externa, después comenzamos a sellar toda la pieza, para eso utilizaremos pegamento blanco para darle una o dos capas a toda la corona por ambos lados, después de que seque comenzaremos a pintar con una base de color negro, yo estoy utilizando en este caso pintura acrílica para cubrirlo más fácilmente, después realicé varias mezclas de pintura roja, naranja, azul y negro, para crear tonos rojizos y marrones, y con estas pinté con brocha seca la corona para darle el efecto de desgaste y quemaduras, estos toques debes aplicarlos en la parte interna y externa, y por último para darle brillo y un contraste rojo, utilicé unos toques de pintura en aerosol, recuerda que para pintar con aerosol es necesario preparar el lugar de trabajo, y cubrir con papel periódico o algún papel que tengas a la mano para que no pintes tu superficie o la mesa de trabajo, y listo así se ve terminada la corona de la bruja escarlata y completamente funcional, ahora bien si llegaste hasta este punto del vídeo no olvides regalarme tu like y suscribirte y activar la campanita si te está gustando este contenido, también te dejaré por aquí mis demás redes sociales en donde estaré subiendo contenido como este, y estaré dejando algunos adelante sobre próximos proyectos, y no olvides dejarme en los comentarios que otro artículo de superhéroe, villanos, anime, no te gustaría que recreáramos en este canal, y no lo olvides yo soy Rick Martínez y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo de Recreando, hasta la próxima